Carlos Alberto. Solo que quería recordarle, ¿ustedes recuerdan cuando se estaban haciendo las expulsiones en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando iban con Obero de Blanco, con todo el avión para usarlo? ¿Cómo reaccionaron todos ustedes en las redes sociales? ¿Cómo se le tiraron encima a todo el gobierno de Sebastián Piñera por hacer eso? De hecho, hay tweets de Gonzalo Vintar alegando y criticando a Sebastián Piñera por estas acciones. Entonces, la verdad es que ustedes han dado una volterta gigantesca porque en ese momento era un tema que le importaba. A ver, póngamela, Euge, ¿tiene la foto? A ver, busque foto. Ahí está. Las deportaciones, la expulsión. No, acá se acuerdan que estaba la declaración de Izquierda Siche que salió un avión con venezolano, pero... Y no volvió. Y desapareció en el aire y se dio la vuelta. Entonces, la verdad es que ustedes han sido bastante hipócritas con este tema. Han avalado toda la inmigración ilegal en Chile. Y resulta que ahora que es un problema, y ustedes se dieron cuenta y os fatiaron, que es un problema para los chilenos, ahora sí se preocupan. Pero antes cuando sí les servía para los votos no se preocupaban para nada. Entonces, la verdad es que creo que la hipocresía con la cual han actuado ustedes es bastante... A ver, senador Bianchi. Ah, que no. Yo quiero hablar del tema de... Yo quiero condenar lo que dice la ministra Tobá porque yo creo que lo peor es compararlo. Se hace una comparación de que Chile es un país que tiene, no sé, una determinada cantidad de delitos, de homicidios. Yo creo que lo peor es porque si la gente lo siente es porque es así. Pero además, ella es el rostro de la seguridad en Chile. Por tanto, a mí me preocupa la señal que se da como esto del megáfono, que podría ser un perfecto empleo, no sé, para el Pastor Soto o para quienes están megafoneando en todas partes, no sé, el Pancho Malo. Pero yo creo que eso es pésimo, ministra. Y le hace mal, yo creo, que la discusión. Porque si Chile lo siente, es porque es así. Y compararnos con otra realidad, yo creo que compararnos, o sea, mi ley, con casa. Que uno es libertario y otro va a misa todos los domingos y tiene nueve hijos. No sé, me parece que son cosas incomparables. Y yo creo que le hace daño eso porque tenemos una discusión seria en el Congreso. Entonces, independiente de lo que pase un tiempo más en el tema constituyente, yo creo que sí tenemos que tomar medidas, acciones legales. Y eso que usted hace es minimizar el principal problema que usted tiene como país. ¿Sabes qué, senador? Es que uno, lo que escucha y lo dice Claudia, o lo dice otra gente, no, pero ¿de quién es la culpa? Entonces, vamos, compiñera, que cúcuta. Si hay un nuevo gobierno, ya hay un nuevo presidente, hay nuevas personas administrando el Estado, lo que uno quiere, no es que te cuenten el problema de hace cuatro años atrás. Yo quiero que lo solucionen ahora. Me da lo mismo si fueran a Cúcuta, todos con camisas blancas. Ya sabemos esa historia. Michelle Bachelet, yo me acuerdo en los aeropuertos llenos de Aitena, ya me sé toda esa historia. Lo que queremos es que los que llegan ahora, porque los elegimos, porque creemos que lo hacen mejor que lo anterior, que hagan la pena nada más. Oye, Gonzalo, eso no es problema. Que hagan la pena. Yo voté en contra de cosas que hoy día, los votos diferentes, después del tema de sus pasiones, tenía otra visión. Y ahora los voté a favor y los apoyé. Porque yo creo que uno tiene que, más allá de la ideología, responder a un problema de país. Y en eso no hay problema. Yo creo que en eso tenemos que responder a lo que la gente está pidiendo, sin temor. A mí no me deja de llamar la atención y los que nos están viendo en la casa, por favor, quiero que entiendan esto. Hoy día hay mucho parlamentario, mucho senador, mucho diputado, que va a ponerle en contra. Y porque ahora se compraron el discurso de que la constitución no soluciona los problemas. Nosotros siempre dijimos que la constitución no era el problema de todos. Y dicen, es que esto no lo soluciona la constitución. Bueno, ¿quién tiene que solucionar los problemas en Chile hoy día? ¡El Congreso! ¡El Congreso! ¿Cuál es el problema que tenemos? Yo ya estoy perdido. Pero Gonzalo, ¿cuál es el problema que tenemos? Que hoy día tenemos un Congreso que no está haciendo la pega. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que ganan en contra? Los mismos que no están haciendo la pega van a tener que hacer las reformas constitucionales. Le vamos a seguir creyendo a los Congreses. Si hay algo que me gusta a mí de las nuevas constituciones y aquí se van a tirar encima y algunos... Porque en algún momento, y se lo digo verdad, yo me compré ese discurso que saca el binominal para que haya más representatividad, ¿cierto? Y hayan distintas visiones, distintas... Mira, el cuentito del 1.0, la casa de todos, la tía Pikachu, la dueña de... Nos comprémos ese humo. Nos comprémos ese humo. Pero después, pero después uno se da cuenta que adentro del parlamento tienes 23 partidos políticos. Entonces, es inviable. Es inviable. Entonces, tienes que gobernar con dos o tres fuerzas y nada más. Es inviable. Y la gente no está viendo la casa. ¿Usted cree que... Es inviable. Hoy día... En este proyecto también lo mismo. No. Este proyecto reduce... ¿Cuál es la cuota de los republicanos? No. Este proyecto de nuevo reduce el número de parlamentarios. Reduce el número de parlamentarios. A 138. A 138. Porque le conviene a los republicanos, a la UDIER. No, no. No es porque le conviene. Le descuenta la dieta a los que no vayan a trabajar. Elimina los partidos del 1%. Pero elimina los partidos chicos. Claudia, ¿tú crees que si ganan en contra y hay que mejorar el sistema político? Algunos de nuestros queridos parlamentarios ¿Va a votar en contra de que haya menos parlamentarios? ¿Va a querer perder su pega? No sea muy iluso. Si la única forma de solucionar el gran problema de Chile, que es un sistema político fragmentado, es votando a favor el 17 de diciembre porque por lo menos nos da un camino para poder recuperar la estabilidad. Eso es lo que necesitamos. Y da un congreso que haga la pega y que no vengan acá a sentarse a decirnos que todos los problemas que ellos debiesen solucionar no los pueden hacer. Pero yo estoy en contra porque quiero, quiero si, de verdad, volver atrás, si volvemos atrás, recuperamos la estabilidad. ¿De qué manera? Porque Chile vivió con esta constitución desde los 90. Pero claro, si tú dijiste toda la vida que la constitución de Pinochet este problema lo metieron ustedes. Yo lo veo, es ideológico. La concertación y el front-up lo metieron este problema y ahora resulta que dicen... No, 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 no. Yo no tengo un tema ideológico con sacar esta constitución porque es de Pinochet. No, no. Fue lo que repitieron 30 años. No, no, no. Yo no lo repetí nunca. Pero sí creo de que las modificaciones que se han ido haciendo nos permitió vivir en paz durante 30 años, 35, digamos. Ya llevamos como 35. Entonces, si cambiamos la constitución ahora hay que reconocer el error que tuvimos. Nosotros no nos equivocamos. Un proceso constituyente nos ha llevado a una economía inestable en este país. Tenemos dos proceses. Yo, yo, a lo menos, estoy muy preocupada por el tema económico. Los temas sociales se pueden solucionar. Podemos hacerlo y vamos a seguir en el Parlamento discutiendo el tema social. Vamos a seguir en eso. Pero el país está en una crisis económica que si cambiamos la constitución de nuevo vamos a estar 4, 5 años más tratando de implementar la economía de este país. JP Morgan, el banco más prestigioso del mundo. volvamos atrás y recuperemos lo que teníamos, valoremos lo que teníamos y ya. JP Morgan, ¿significaron muchas cosas ya? JP Morgan, el banco más prestigioso del mundo dijo que si ganaba la favor era bueno para la economía. JP Morgan, una serie con la lista. Karim, después voy contigo, Pancho. Yo no puedo estar más en contra del argumento de la fragmentación. Yo creo que esa es la libertad de la ciudadanía de elegir a quien quiera. A mí meterle la mano a la urna, meterle la mano a la urna es que lo que pasa es que no se trata de que te mande el jefe para decirte tienes que votar así o asá. Yo creo que lo que se trata es de que las ideas convenzan. Yo soy una persona que fue por fuera y ese es un problema no de la fragmentación. Lo peor que a mí me parece es que porque estén todos alineaditos como soldados van a responder si no entonces tengamos una junta militar donde todos opinen igual. Yo creo que la democracia se enriquece teniendo visiones diferentes. Yo vengo por fuera. Tuve que quintuplicar el sistema y estoy ahí. Pero yo no creo que haya que cerrarle espacio. Está bien quizás que se baje el número parlamentario, no es problema. El problema que a mí me parece es que tengamos Yesmen que le respondan a todo que sí. Tal vez a él le puede gustar que le den la orden. A mí no me gusta que me den la orden y me gusta votar en mérito de los proyectos y eso es lo que le falta a la política. Gente con pantalones que responda a lo que la ciudadanía quiere y a lo que los proyectos manden. Pero no que me esté mandando el de atrás para decir este es mi cupo o no es tu cupo. Esa es una visión muy básica. ¿Sabes qué? Lo único que manda hoy día son la encuesta. A ver, Tomá, Tomá. Hoy día lo único que manda son la encuesta. ¿Cómo? Si votaste por dos. Si votaste por dos. Si votaste por dos. Si votaste por dos. O sea, la encuesta. A ver, vamos a dar algunos datos. A ver, Tomá, Edwin. De partida, tu realidad, Garim, es distinta a la del resto de los parlamentarios. Pero en Chile resulta que la gran mayoría de los parlamentarios lo hace a través de algún partido político con una votación que en casi dos tercios de los casos no supera nunca el 10%. Cerca de 60 parlamentarios tuvieron menos de un 5% de los votos. Eso quiere decir que en la generalidad de los casos el 95% del padrón electoral votó por alguien más que no es la persona que está ocupando el escaño en el Congreso. Ahora, yo sé, me van a decir el tema de las listas. Resulta que cuando Karim dice que no recibe órdenes de partido, ahí precisamente donde está olvidando que es la lista la que le permite salir al parlamentario. Por lo tanto, hoy día tenemos un montón de diputados que están en el Congreso sentados con un 5 o un 10% de los votos. La gran mayoría, solamente en tu caso. Tenemos un grupo de parlamentarios que está sentado en el Congreso en este momento que tiene el 5% de los votos que no le hace caso a nadie, hace lo que quiere, le habla a su 5% y le importa un pepino formar mayoría, llegar a acuerdo o estar para el gobierno o estar en contra del gobierno. Esta nueva constitución soluciona en gran medida ese problema. Chile en este momento tiene 22 partidos políticos metidos en el Congreso y parlamentarios que no representan a nadie. Este país es ingobernable mientras eso siga así y esta constitución en gran medida lo soluciona. Claudia Paz José. Yo creo que descalificar la política yo creo que al revés tenemos una obligación yo lo hablo desde la militancia también partera que es personal. ¿En cuál es su partido? Socialista. Sin embargo... No, no, no. Me preguntó, yo respondí. Yo ahora aquí estoy representando a los trabajadores y trabajadores por lo tanto es transversal. Él dejó su militancia afuera y está sentando a los trabajadores. No, no, no. Cuando doy opinión tengo una orientación en el sentido de la vida. Se entiende, se entiende. Pero, fíjate que también hacemos que resulta que milita UDI, RN, Amarillo, Republicanos es como que los partidos son malos, son negativos. ¿Qué es Republicanos? Son parte, digamos, de una estructura política que lo que pasa es que hay un desconocimiento. La ciudadanía no se siente perteneciente a un partido porque uno mira las afiliaciones bajas. Entonces, lo que uno hace es como tú siendo coherente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace debería ser el ejemplo de un buen parlamentario parlamentario para que la buena política que le interesa a la ciudadanía sobre todo que dependemos de un salario. Si, insisto, de quienes dependen de un salario tienen que pelar el ajo, tienen que hacer la bicicleta, tienen que endeudarse, pagar lo que no tienen, la vida que no tienen. Y más en el tiempo cuando no se mencionan caben a la miseria dependiente del salario de la familia o del Estado. Entonces, uno dice esa política es lo que hoy día también requiere nuestros países que son países ricos, poca población. Entonces, hoy día tenemos que existen la política es justamente ningunidad, al contrario. La idea, compartamos, enfrentemos la idea, pero no nos sentemos, la política no es necesaria, tú militas en la UDI, ¿cómo decir? Hay 27 partidos, bueno, 26 partidos, algo pasó en la dispersión, en los conflictos. Tú pareces que el átomo nos privilegiaba a nosotros cuando partimos el programa. Eso es lo primero que dijiste cuando entramos. Y después me decís la noticia que yo no soy pro gobierno, pero soy social experto. Me preguntó de la pregunta. Muchachos, a ver, a ver, no, 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 por favor, por favor, no. A ver, 30 segundos, le voy a dar, 30 segundos a Carlos Alberto. Ah, no, la verdad es que creo que las volteretas que se han dado, como hemos visto en este momento, son bastante evidentes. Yo solo les quiero decir de que efectivamente si continuamos con la fragmentación que hay en el Congreso, lo único que vamos a lograr es seguir con la decadencia que van ahora. Entonces, la verdad es que lo que se promueve hoy en día es que en Chile volvamos a la cordura, que hayan, como fue durante el periodo de la conceptación y también lo que era Chileamos en ese momento, que se lleguen a acuerdos, que se lleguen a grandes reformas que no se llegan. Hace muchos años que en Chile no hay grandes acuerdos y lo único que estamos logrando es que sigamos en decadencia. Les damos las gracias a todos nuestros invitados que estuvieron hoy en Sin Filtro. Muchas gracias a mis amigos del chat, los llevamos en el corazón. Muchas gracias a la tremenda audiencia, la tremenda audiencia del día de ayer. Ayer fue domingo, hoy día es lunes, ¿cierto? Estoy medio, medio, medio. Ya, nos vemos mañana, que estén muy bien, chau.